Amigos, amigas, aquí estamos un día más en Cocina Familiar para presentaros una nueva receta, hoy, de la sección postres caseros. ¿Qué vamos a hacer? Pues unas magdalenas caseras de coco que van a estar, ¿qué queréis que os diga? Fantásticas. Estos son todos los ingredientes y todos los, digamos, aparatos de homenaje que vamos a utilizar. El mejor medidor, una báscula de cocina de precisión. Son muy baratas en España, en el resto del mundo no lo sé, no tengo ni idea, pero en España son muy baratas. Un molde donde metemos los casillos de magdalenas, unas pequeñitas que vamos a hacer hoy y otro molde con casillos más grandes. Un dosificador para echar y llenos las magdalenas de maravilla y el resto pues ya lo veréis. Apuntadme bien todos los ingredientes y a la vuelta empezamos a hacer la masa de las magdalenas. Ponemos las claras de huevo aquí en el batidor y le vamos a poner aproximadamente la mitad del azúcar y un pellizco de sal. Pellizco de sal es esto. Nada, lo coges así un poquito con los dedos. Pues eso. Ahora lo ponemos aquí y dejamos que se hagan a punto de nieve, lo que le va a costar aproximadamente 6-7 minutos. Mientras, yo ya voy a ir, voy a dejar esto aquí de momento, voy a ir preparando pues el resto de las cosas aquí, con tranquilidad. Las yemas. Como se ha partido una, se ha roto, pues vamos a rebañar bien, que no se nos quede o que se quede lo menos posible ahí. Y el azúcar. A partir de aquí, pues voy a empezar a batir. Bueno, la báscula me la quito también. Ya tenemos blanqueado las yemas de huevo con azúcar y le añadimos la leche. batimos y le vamos a poner ya el coco rallado. Y una vez batido, más o menos, esto tampoco es imprescindible que se integre perfectamente puesto que vamos a seguir batiendo. Hoy colorcito a coco. ¡Qué rico! Bueno, ahora ya voy a dejar esto y voy a coger la espátula. Lo primero que voy a hacer va a ser tamizar la harina con la levadura para que a ser posible no tengamos ni un solo grumo. Fijaros qué diferencia. Qué finito se queda todo. Y ahora ya lo mezclo poco a poco hasta que se integre bien la harina con el resto de los ingredientes de la masa. Bueno, pues esto lo tenemos ya. ¡Uy, qué bien ha quedado! ¡Qué maravilla! Ahí está. Bueno, esto ahora lo incorporamos a la masa y mientras el horno creo que no se ha dicho nada se está poniendo a 200 grados de temperatura con el fuego arriba y abajo y, bueno, pues cuando esté en su temperatura es la ideal. A ver, para las madalenas grandes este es el molde grande sé que van a ser 14 minutos con esa temperatura. Las del molde pequeño que es la primera vez que las hago pues me temo que la temperatura o sea, el tiempo será menor. Pero como no lo sé todavía no os lo puedo decir y eso lo tenemos que averiguar. Lo vamos a averiguar juntos. Bueno. Así. Y ahora ya revuelvo esto bien con la masa y cuando lo tenga todo listo ya tenemos la masa perfecta para utilizar y hacer nuestras madalenas. Ya he puesto la masa aquí en la jarita dosificadora y vamos a ver lo bien que se hacen estas cosas con buenos materiales. Por fin Texcoma ya me hizo caso me mandó la manquita esto de dosificador y ya no tengo que utilizar la manga pastelera que sigue siendo un buen recurso para cuando no tenemos este aparato. Y ahora ya con los cacillos bien llenos lo metemos al horno 200 grados arriba y abajo la parrilla de la parte del centro hacia abajo y 14 minutitos de reloj. En 14 minutos vuelvo. Amigos, amigas mirad que espectáculo el aroma a coco no os lo puedo transmitir a través de la cámara pero fijaros que espectáculo de magdalenas ahora lo que voy a hacer va a ser poner estas por aquí en un rinconcito porque como me ha sobrado un poquito masa bueno, no, la voy a poner aquí debajo como me ha sobrado masa pues he aprovechado y he utilizado estos moldes individuales de silicona para poner estas cinco y que se me hagan al mismo tiempo que se hacen estas otras. Bueno, aquí tengo que controlar el tiempo cuando acaben os diré cuánto es el que he utilizado para que se hagan tan espectaculares como estas. En diez minutitos le ha sobrado para hacerse estas magdalenas sí, están perfectamente hechas que tienen una pinta extraordinaria estas son de bocadito coges una y haces ñam y desaparece pero aunque se enfríen que ahora están muy calientes venga, hasta siempre amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.